La acumulación de miles de encomiendas provenientes del exterior por compras a través de internet se debió a la falta de inscripción previa que deben hacer los usuarios antes de realizar las compras y por medidas gremiales que han tomado los funcionarios postales en los últimos días. Hay un 40% de lo que está retenido que sí se inscribió y hay un 60% que no. ¿Y por qué están todos juntos? Bueno, porque paro el correo, paro los funcionarios postales y entonces uno no puede decir, bueno, llegan en sacas el que se inscribió y el que no se inscribió, que es una inequidad, están adentro de la misma caja. Entonces, para superar también esa inequidad es que vamos a liberar, desde ayer empezamos a liberar rápido. ¿Cuánto hace que se da esta acumulación, Carón? Pongamos que hace unos dos meses llegaron por acumulación sucesiva, llegamos a este número. ¿Y estamos en qué? Vamos a repetir el número. ¿Cuántos son los paquetes que hay hoy acumulados? Aproximadamente 80.000. A partir del día de ayer, ya está operativa, pusimos más funcionarios de aduana a trabajar para liberar esos 80.000 paquetes. ¿Cuál va a ser el criterio? Una gestión de riesgo aduanera, es decir, del funcionario que tiene experticia y dice, bueno, este paquete puede tener un mayor valor de 50 dólares, este lo retenemos, este otro no. Los paquetes retenidos que excedan los 50 dólares y hasta los 100 dólares deberán tributar el 60% del valor. Aquellos que excedan los 100 dólares tendrán que regularizar mediante las gestiones de un despachante de aduana. ¿Cuál va a ser el criterio?